Sí, empezamos la semana pasada a recorrer el barrio con los agentes sanitarios y los programas también, hicimos un recorrido de una zona invitando para el día de hoy, que nos acompañó un poco el tiempo, pero igual la gente vino, se hizo casa por casa y también se visitó los dos centros de salud para que el personal también de los centros de salud nos acompañaran y bueno, hoy digamos se hizo perfil lipídico, se hizo control de carnes de vacuna, control de presión arterial, de diabetes y bueno, estamos trabajando acá en la zona porque a esta zona le quedan lejos los dos centros de salud, entonces tenemos que venir, somos personal del Ministerio de Salud y de los distintos programas que estamos preocupados y ocupados en esta población para llevarle la atención. ¿Con qué características se encontraron en cuanto a las personas que se acercaron a atender o tal vez que no encontraron? Sí, mucha gente trabaja acá en la zona de Quinta, muchos albañiles, una población vulnerable, necesitan también cosas, relación social, muchos pedidos, digamos tenemos hasta de ropa, de calzado, digamos que vamos a empezar a recolectar para acercarle a la gente de acá porque la verdad que sin muchas necesidades. Graciela, no es que están aislados pero sí bastante alejados, digamos, de centros de referencia o conectados con la ciudad. Sí, estamos re lejos de todo, así que yo le agradezco al Ministerio y al señor Gobernador que los puso a ellos para que vinieran al barrio, aparte es un barrio muy carenciado, tenemos muchas necesidades, por ejemplo, vacunas, todo eso, que vinieron la gente a vacunarse, ese papá Nicolau, sacarse sangre y todo eso. Conviven con animales, vemos cómo pasan algunos caballos, vemos también mucha basura alrededor. Sí, la gente trabaja, cirugía y sí hay mucha basura, hay que limpiar todo, pero no tenemos cómo hacerlo porque, viste, que nadie nos escucha. Gracias.